Desde que me dejaste Por el sigil Multiplicaste Mis ansias por mil Mis noches son Un delirio febril Por suerte este bus Me deja en Guayaquil Alguien me espera O tal vez no Al menos aquí respiro Con otro pulmón Ya no vuelvo a Quito Aquí me desquito A la orilla del río Ya no se siente el frío Guayaquil City va a reventar Todas mis penas se van Al nivel del mar Guayaquil City va a reventar San Borondón y Bastión Popular Vengo de la sierra Donde la gente se encierra Montaña frío Granizo, lluvia y niebla Desde que me dejaste Por el sigil Por el sigil Vivo tomando Sanax con Ribotril Ya me agobió Ya me agobió Tu mala maña Siempre tan parca Tan seca y uraña Guayaquil City va a reventar Todas mis penas se van Todas mis penas se van Al nivel del mar Guayaquil City va a reventar San Borondón y Bastión Popular Me gusta cuando hablas Porque estoy como ausente Me gusta cuando callas Porque al menos no me mientes Yo me voy Al nivel del mar Yo me voy Yo me voy Al nivel del mar Yo me voy Yo me voy Yo me voy Al nivel del mar Yo me voy Yo me voy Al nivel del mar Yo me voy Yo me voy Al nivel del mar 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 Yo me voy ¡Gracias! ¡Gracias!